¡Suscríbete! 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 ¡Mantengan sus posiciones, camaradas! ¡Sólo un poco más! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Mitia! ¡Ha cubierto! ¡Alemanes! ¡Cerca del muro derramado! ¡Mantengan a esos fascistas! ¡Mejor tú que yo, fascista! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de esos cajones! ¡Abran fuego! ¡Granada! ¡Ahí está el Panzer Perfect! ¡Encontremos cómo rodear esta puerta! ¡Fuera! ¡En alemanes! ¡Primera planta! ¡En el gris se ha destruido! ¡Hagan fuego! ¡Fuego de cobertura! ¡Infantería enemiga! ¡En la planta de abajo! ¡Slanco izquierdo! ¡Solo los alemanes! ¡Arriba, en la segunda planta! ¡Y ese edificio ha destruido! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Alemanes! ¡En la planta de abajo! ¡Abre un fuego! ¡Gloria! ¡Alemanes! 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 ¡Solo los alemanes! ¡Primera planta! ¡En ese edificio destruido! ¡Maten a esos fascistas! ¡No me he dejado demasiado mal! ¡No me he dejado algo! ¡Madre Pony! ¡Alemanes! ¡Alemanes! ¡Préjate los sacos de arena! ¡Justo al frente! ¡Vamos! ¡Alemanes! ¡Punto a los cajones de suministros! ¡Vacile! ¡Destruye ese panziperfe! ¡Vacile! ¡Destruye ese panziperfe! ¡Son los fascistas! ¡Arriba, en la segunda planta! ¡Son los alemanes! ¡Cerca de esos cajones! ¡Maten a esos fascistas! ¡Balas! ¡Balas! ¡Maten a esos ladros! ¡Lardos! ¡Amonéstor! ¡Tropas alemanas! ¡Cerca del montón de escombros! ¡Abran fuego! ¡Maten a esos! ¡Pero bueno! ¡Creí que estábamos de instrucción! ¡No hay mejor instrucción, camarada! ¡Que luchar por sobrevivir! ¡Aplausos! ¡Avelos!